Polenta con polenta después de la pausa. Pausa y sigue la polenta. Polentoso el programa, eh. Así te lo digo. Escucha, la vida de Cancio es más importante que todo. Es más importante que tú, que yo. Incluso más importante que nuestro amor. Ahora ve a casa. Retira el caso del divorcio y sigan viviendo juntos con Dilara. No hay otro camino. Por favor, no. Paramparca. Vidas cruzadas. Sihan va a regresar a la mansión. ¿Qué? De ahora en adelante debe ser muy cuidadoso. El más mínimo error puede terminar con nosotros. ¿Entendiste? Adiós. No me dejes ir, mamá. No me dejes ir. Hija, es solo hasta que el juicio termine. Pero papá, debe haber otra solución. No sé. Mamá, por favor, haz algo. Paramparca. Vidas cruzadas. Vidas cruzadas. Hoy, a las 18, en Monte Carlo Televisión. Divino presenta su colección verano 2019 con 35% de descuento. Para que disfrutes tu casa por dentro y por fuera. Por ejemplo, sofá tres cuerpos a 14.742 pesos. Esta cama marinera con colchones incluidos por solo 11.990 pesos. O esta maca para el jardín por 3.660 pesos. Además, pagando con Creditel y Scotia Bank 10% de descuento adicional. Conocé la colección verano 2019 en todas las casas divino del Uruguay. ¡Despertate! Llegó la oferta que estabas esperando. ¡100.000 pesos hasta en 48 cuotas! ¡Llamá y compará! ¡Es la tasa más baja! ¡Pasa real! ¡Llamá a 1787 en FUJAC! ¡Pagá menos! Sentía en tus manos la suave caricia de Ecume. El nuevo jabón en espuma. Gracias a su fórmula exclusiva, Ecume Humecta, suaviza y protege tu piel. Descubrí la sensación del jabón en espuma Ecume. Te quiero tener, te quiero llevar, te voy a regalar y te traigo conmigo. En Barraca Europa, encuentro lo que quiero así. 2-9-2-4-6-6-6-6, 2-9-2-4-6-6-6, en Barraca Europa compremos mejor. 2-9-2-4-6-6-6-6. Sábado a las 22, estreno. Comienza el Gran Bartender. En esta tercera temporada, se enfrentarán participantes de Argentina, Chile y Uruguay. De Uruguay. De Uruguay. Estoy muy feliz de representar a mi país. ¡A trabajar! Una competencia internacional. Un jurado riguroso. Lucía es una sorpresa. Y muchos desafíos. No te quedes sin tiempo, ¿eh? Sí, no, está todo bien. Queremos probar el trago. Ocho cantineros buscarán convertirse en el mejor bartender de la región. Muy interesante. Gracias. El Gran Bartender. Este sábado a las 22, estreno en Monte Carlo Televisión. Pequeñas historias que construyen un gran país. Simbiel es una empresa de diseño que brinda servicios para empresas. Conformarnos como cooperativa nos permitió llevar esa filosofía que teníamos de trabajo en la universidad al ámbito de una empresa. Nosotros empezamos un poco en el terreno de la salud. Desarrollo de órtesis o prótesis. Después se derivó en otras temáticas. Reciclaje, educación, energía. Tenemos proyectos donde somos cuatro trabajando para generar una solución para una persona. Para nosotros tiene todo el sentido. Porque a ese uno le cambia la vida. El sentido social es todo. Es el por qué generamos simbios. En nuestro país, los emprendedores pueden desarrollarse y crecer. Infórmate en transformauruguay.gub.org Presidencia de la República. Un Uruguay para todos. Nuestro reconocimiento a los padres de la Teletón. Los verdaderos superhéroes de sus hijos. Viernes 2 y sábado 3 de noviembre. El 10% neto de tus compras en los locales adheridos es para Teletón. Punta Carreta Shopping. El Shopping de la Teletón. Escuela de Estilistas. Obtené tu propia franquicia. Te capacitamos, financiamos y acompañamos tu nuevo emprendimiento en cualquier punto del país. Sumate a nuestro equipo. Liberluna. Las Heras 1811. Teléfono 2484-4999. A mí me va re bien. Es ideal. A mí me va re bien. Con esta escoba barro con todo. A mí me va re bien. Escoba es ideal. La mejor. Con ideal. A todo lo va re bien. Los créditos explosivos de Fucat rompen todo. Los montos son más grandes. Vienen con más plazo. Son mucho más fáciles de sacar. Tienen la tasa más baja. Y te llevas la plata en el momento. Llamá al 1787. En Fucat, pagá mucho menos. Hoy, a las 21. Mi clienta, por supuesto, quiere el departamento. Yo creo que corresponde. Bueno, y el señor Guevara también. Por lo tanto. Que quiero mi parte del departamento. O sea que esto no es un divorcio de común acuerdo. Y no te lo voy a hacer fácil, Laura. Cien días para enamorarse. Hoy a las 21. En Monte Carlo Televisión. Seguí viendo Buen Día Uruguay. Bueno, siguen las nubes. Siguen las nubes. Sigue el programa aquí. Buen Día Uruguay. Amamos a los uruguayos. Ya volvemos después de la pausa. Hoy, al término de 100 días para enamorarse. A mí me gustó muchísimo. Me imagino que te pareció raro que no nos dimos vuelta. Tienes una intensa voz original. La voz. Alcanzá tu sueño. Hoy, al término de 100 días para enamorarse. En Monte Carlo Televisión. Los créditos explosivos de Fucat rompen todo. Los montos son más grandes. Vienen con más plazo. Son mucho más fáciles de sacar. Tienen la tasa más baja. Y te llevas la plata en el momento. Llamá al 1787. En Fucat pagás mucho menos. Tu cabello encontrará lo que siempre buscó. La perfecta fusión entre corte, color y diseño. Para reafirmar tu estilo. Líder Luna. La verdad de las hierbas abuelita y cosetina con agregados de cannabis de uso nocicoctivo es que solo tienen propiedades que te hacen bien. Antiflamatorio, relajante y muscular, antioxidante, sin THC. No tiene contraindicaciones. Yerba cosetina y yerba abuelita. Con cannabis de uso nocicoctivo. Naturalmente buenas. A mí me va re bien. Es ideal. A mí me va re bien. Con esta escoba barro con todo. A mí me va re bien. Escoba es ideal. La mejor. Con ideal a todos nos va re bien. Domingo a las 22. Nuevo horario. Recife es una ciudad multicultural llena de colores y alegría. Y es uno de los destinos más elegidos para vivir el carnaval de Brasil. Andi te invita a conocer el nordeste de Brasil. Las playas. Entre palmeras que es un paraíso. La gastronomía. Vacallera de camarón y vacallera de carne seca. Y vamos a probar todo. Los deportes. A volar por Porto Caliño. Me encantó. Un viaje imperdible con Andi Vila. Modo avión. Este domingo a las 22. Nuevo horario. En Montecarlo Televisión. Pequeñas historias que construyen un gran país. Existe un montón de fondos a nivel nacional de apoyo a emprendedores y empresas. Y nosotros a través de Transforma Uruguay lo que hacemos es hacer llegar esas herramientas. Para los empresarios lo que hacemos es elaborarles un diagnóstico donde junto con el empresario detectamos aquellas áreas a mejorar. Las dinámicas de los talleres para emprendedores son muy particulares. Y ver eso y cómo ellos se integran, participan de esos talleres es reimportante porque vemos que se están involucrando en lo que es. Eso antes acá no existía. Es una manera que el interior se desarrolle y que podamos crecer en las distintas regiones. Informate de cómo acceder a las herramientas que tu país tiene para vos en TransformaUruguay.gub.uy Presidencia de la República. Un Uruguay para todos. ¿Qué es el alma? Es eso que te hace único y está en todo lo que haces. Nos lleva a crear productos que acompañen tus momentos. Como deleitarte con todo el sabor de lo he hecho en casa. Esa es nuestra esencia. Nuestra alma. Un alma de diseño. Metele. Llega más lejos. Pegá fuerte. Aguantá un kilómetro más. Quemá las suelas. Acelerá a fondo. Bailá toda la noche. Animate. Poné el mundo a tus pies. Sanapié. Nacho Quesada presenta ¿Cómo cocinar? Un manual con recetas, técnicas y tips organizados por tipos de cocción. Al horno, fritos, gratinados, estofados, a la plancha, salteados, guisos y cazuelas. Al vapor, confitados, macerados y marinados y mucho más. 18 fascículos indispensables para aprender el arte de cocinar. A partir del lunes 5 de noviembre, gratis con el país. Te quiero tener, te quiero llevar, te voy a regalar y te traigo conmigo. En Barraca Europa, encuentro lo que quiero así. 2-9-2-4-6-6-6-6. 2-9-2-4-6-6-6-6. En Barraca Europa compremos mejor. 2-9-2-4-6-6-6-6. Hoy, a las 21. Mi clienta, por supuesto, quiere el departamento. Yo creo que corresponde. Bueno, y el señor Guevara también. No, también. Que quiero mi parte del departamento. O sea que esto no es un divorcio de común acuerdo. No te lo voy a hacer fácil, logro. 100 días para enamorarse. Hoy, a las 21. En Monte Carlo Televisión. Seguí viendo Buendía Uruguay. Entonces, el 2019 no va a terminar. Tres factores. Se viene por fin. Todos a la mesa. Se viene por fin. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Flash informativo. Es momento de compartir algunos de los temas en los que estamos trabajando en titulares. Presenta UltraWash 30 años. Todas nuestras promos con regalos. Más cupón para el sorteo de la casa de tus sueños. UltraWash. Bienvenido a casa. Mujica se hará un chequeo médico para saber si está en condiciones de ser precandidato a la presidencia. La vicepresidenta y esposa del exmandatario descartó una posible precandidatura. Hoy comienzan las inscripciones para las becas que otorga el Fondo de Solidaridad. El año pasado se otorgaron más de 8.000. El Banco de Previsión Social volverá a dar las canastas de fin de año en dinero para los jubilados. La institución aclaró que en la mayoría de los casos no es necesario hacer ningún trámite. La Facultad de Medicina brindó un homenaje al estudiante fallecido. La policía aún investiga la muerte de este joven que ocurrió el fin de semana en la zona del Parque Rodón. Mañana, con motivo del Día de los Difuntos, los cementerios tienen horario especial y estarán abiertos de 8 a 18 horas. Donald Trump triplicará el número de militares en la frontera sur con México para colaborar con las tareas de control y vigilancia, lo que avivó la polémica sobre una operación que califican como electoralista. Nacional cayó ante Fluminense 1 a 0, quedó eliminado de esta forma de la Copa Sudamericana. El equipo carioca clasificó a las semifinales del certamen. Presentó UltraWash, 30 años. Todas nuestras promos con regalos. Más, cupón para el sorteo de la Casa de Tus Sueños. UltraWash, bienvenido a casa. Vamos a abrir ahora la ventana para ver cómo está el tiempo en la capital. Está muy nuboso. Tenemos a esta hora 15 grados de temperatura cuando faltan 10 minutos para las 12 del mediodía. Y nosotros nos reencontramos 12.30. Que pasen muy bien. Hoy, a las 18. Escucha, la vida de Kansas es más importante que todo. Es más importante que tú, que yo. Incluso más importante que nuestro amor. Ahora ve a casa. Retira el caso del divorcio y sigan viviendo juntos con Dilara. No hay otro camino. Por favor, no. Paramparca, vidas cruzadas. Sihan va a regresar a la mansión. ¿Qué? De ahora en adelante, debes ser muy cuidadoso. El más mínimo error puede terminar con nosotros. ¿Entendiste? Adiós. No me dejes ir, mamá. No me dejes ir. Hija, es solo hasta que el juicio termine. Pero papá, debe haber otra solución. No sé. Mamá, por favor, haz algo. Paramparca, vidas cruzadas. Hoy, a las 18. En Monte Carlo Televisión. Divino presenta su colección verano 2019 con 35% de descuento para que disfrutes tu casa por dentro y por fuera. Por ejemplo, sofá tres cuerpos a 14.742 pesos. Esta cama marinera con colchones incluidos por solo 11.990 pesos. O esta maca para el jardín por 3.660 pesos. Además, pagando con Creditel y Scotia Bank, 10% de descuento adicional. Conocé la colección verano 2019 en todas las casas Divino del Uruguay. Ser joven es ser como vos sos. Sentir la amistad de verdad. Lo bueno está cerca de vos. Vivilo junto a Faisal. Solo vivilo. Vivilo. Vivilo junto a Faisal. Vivi tu vida junto a Faisal. Un buen amigo en tu mesa. Este jueves vivamos la tarde juntos. En Algo Contigo recibimos al cantante y compositor Lucas Hugo. Después, las Vespertinas nos presentan a una tejedora de Durazno que llegó con sus productos a Londres. Más tarde, es el momento de horóscopos y buenas energías en Bien con Lourdes. Y a las 18, Gulseren decide separarse de Ziján en otro capítulo imperdible de Paramparca. Vidas cruzadas. Este jueves, vivamos la tarde juntos en Montecarlo Televisión. ¿Qué es el alma? Es eso que te hace único y está en todo lo que haces. Nos lleva a crear productos que acompañen tus momentos. Como deleitarte con todo el sabor de lo hecho en casa. Esa es nuestra esencia. Nuestra alma. Un alma de diseño. Hoy, al término de 100 días para enamorarse. A mí me gustó muchísimo. Me imagino que te pareció raro que no nos dimos vuelta. Tienes una intensa voz original. La voz. Alcanzá tu sueño. Hoy, al término de 100 días para enamorarse. En Montecarlo Televisión. Daluar, prestigio y elegancia a la hora de brindar. Daluar, el espumante de Familia Traversa. Para celebrar todo el año. Daluar, la nueva generación es de Familia Traversa. Sábado a las 22. Estreno. Comienza el Gran Bartender. En esta tercera temporada, se enfrentarán participantes de Argentina, Chile y Uruguay. De Uruguay. De Uruguay. Estoy muy feliz de representar a mi país. A trabajar. Una competencia internacional. Un jurado riguroso. Lucía es una sorpresa. Y muchos desafíos. No te quedes sin tiempo, ¿eh? Sí, no, está todo bien. Queremos probar el trago. Ocho cantineros buscarán convertirse en el mejor bartender de la región. Muy interesante. Gracias. El Gran Bartender. Este sábado a las 22. Estreno en Montecarlo Televisión. El multisignal. Se respira deporte. Campeonato Uruguayo. Liga de España. Liga de Francia. Premier League. Bundesliga. Champions League. UEFA. Europa League. Además, en multisignal. Copa Libertadores. Copa Sudamericana. Brasilera. Superliga Argentina. Los Gramslam de Tenis. Básquet Uruguayo. Fórmula 1. Superturismo. Rugby. Artes Marciales Mixtas. Ciclismo. Maruñas. Y por supuesto, los partidos de Uruguay. El multisignal. Se respira deporte. Y se respira el mejor precio del mercado. 2-4-80. 0-8-0-8. Hoy, a las 21. Mi clienta, por supuesto, quiere el departamento. Yo creo que corresponde. Bueno, y el señor Guevara también. Perdón. Que quiero mi parte del departamento. O sea que esto no es un divorcio de común acuerdo. Y no te lo voy a hacer fácil, logro. Cien días para enamorarse. Hoy, a las 21. En Monte Carlo Televisión. Seguí viendo Morphe. Todos a la mesa. Señoras y señores.